bienvenidos al curso de maestría en la sanación energética es todo un entrenamiento para aprender a sentir con tus manos claramente las diferentes energías que hay aprenderemos un chico bastante corto de cinco minutos pero muy profundo que nos da todo un mapa para poder unificar cuerpo alma y espíritu y sobre todo desarrollar esa habilidad de poder diferenciar las energías cuando están calientes frías equilibradas con dolor donde hay muy buena energía aprenderemos a hacer sanaciones de la tradición del budismo chino sanaciones a los familiares amigos pacientes donde de una manera cuidadosa nos quede muy claro cuando uno está echando su propia energía de tal manera que es una protección para que sólo podamos ser canal de una luz divina que es la que sostiene toda la creación es la fuente de la energía que ha creado todo esto aprenderemos también a incluso crear órganos energéticos por ejemplo cuando le falta a una chica su matriz otro órgano al de alguien como crear energéticamente ese órgano y como ponerlo para que la persona psicológicamente sienta que está completa y que recupere el poder que que tenía su órgano y que lo lo tenga más integrado es un entrenamiento con juegos terapéuticos con muchos ejercicios es muy práctico incluso aprendemos a sanar a distancia de manera sencilla que tú puedas proyectar ese cuerpo astral incluso kilómetros para que lo mismo que haces con alguien de cerca escanear discernir proyectar la energía que se necesita también lo puedas hacer a distancia te invito a este curso mi teléfono es seis uno cinco tres nueve ocho siete treinta y tres gracias